Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor El corazón pongo en mi canción, un pez y un pez de sol Soy de cera, soy de trapo, pero no de salón Mi vida es dulce como un bobo, un pez y un pez de sol En mis discos pueden ver mi corazón tal como es Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez Todas las demás muñecas ríen alrededor Esas que bailan con mi canción, un pez y un pez de sol Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré y tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado Pero el tiempo pasará y yo te amaré cada instante más No, no somos ni Romeo ni Julieta Actores de un romance sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta Ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad Será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha no debe acabar jamás En tanto que nos queramos siempre igual No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros en temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz Tú, tan solo quiere me de tal manera Que estoy mi amor queriendo que yo a ti Aire de fiesta, los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá Con alegría, cogidos del brazo Con aire de gran amistad Todos a coro, cantando con fuerza Para papá Vamos decididos a pasar este día Con gran alegría y con buen humor La gente sonríe cuando ve que pasamos Y que gritamos ¡Viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá Al mirar el cielo azul Acumido descubrí Disparaba con sus flechas Pero el blanco no debí Tal vez yo, o tal vez tú Tal vez a ti te alcanzará Pero ya te darás cuenta Pues se clavan de verdad Aquí está, viene ya tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez, otra vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Y verás Que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Es igual Pues al final A todos tiene que tocar Y las flechas se reparten Pues tú pido, viene y va Aquí está, viene ya tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez, otra vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Que poco significan las palabras Si cuando sopla el viento Se las lleva a tracer Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron Y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste La hace otro feliz Buscando en el valor de los recuerdos Cualquier tiempo pasado Nos parece mejor Volver la vista atrás Es bueno a veces Mirar hacia adelante Es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el valor de los recuerdos Cualquier tiempo pasado Nos parece mejor Volver la vista atrás Es bueno a veces Mirar hacia adelante Es vivir sin temor Solo al final del camino Las cosas claras verás La razón De vivir El porqué de mil cosas más Al mirar Hacia atrás Cuando llegues Comprenderás Buscan las cosas sencillas Y encontrarás la verdad La verdad Es amor Lo demás déjalo pasar Solamente el amor Con el tiempo no morirá Al fin del camino Se harán realidad Los sueños que llevas en ti Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino Podrás encontrar El bien que esperaste sentir Olvida el pasado Olvida el pasado Pues no volverá Conserva el amor Que hay en ti Al fin del camino Habrá un despertar De nuevo Volver a vivir Si en todo momento En tu caminar La vida es llenado De amor y verdad Al fin del camino En ti llevarás La bella ilusión De vivir Tus sueños Te sientes Serán la realidad En un mundo nuevo Y feliz En un mundo nuevo En fin del camino En ti llevarás La bella ilusión De vivir Tus sueños Te sientes Serán la realidad En un mundo nuevo Y feliz En un mundo nuevo Y feliz En un mundo nuevo Y feliz ¡Suscríbete al canal!